El andar del poeta argentino Atahualpa Yupanqui, en la voz de Rogelio Gil. A veces no comprendo mi rodar por el mundo. Es tener ir la tierra y el camino y el mar. Esto, que siendo simple, se ha tornado profundo. Voz que ordena a mi paso más allá, más allá. Hasta donde conozco soy un ser sin marinos. Gente sin pasos largos ni fronteras vencidas. Manos que aprisionan un sueño campesino de melgas y picanas y relinchos híbridas. Porque admiro castaños y encinas y hondos mares y aquel idioma extraño y el violín que agoniza. Si una bárbara lengua de pampa y trebolares me dio a beber guitarras que se hicieron ceniza. ¿De dónde llega entonces la aventura del viaje? Si nada ha estado lejos. Quizá una cordillera. Y esa dulce mentira de mudar los paisajes. Que son siempre los mismos. Inviernos, primaveras. A veces no comprendo por qué camino tanto. Si no he de hallar la sombra que el corazón ansía. Quizá un profundo acorde. Profundo como un llanto. He de escuchar un día. He de escuchar un día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!